Existen avances importantes luego de la toma de muestras a familiares de personas desaparecidas para integrarlas al Banco de Datos, evento realizado durante el mes de diciembre de 2022 en donde hubo buena participación de los colimenses, informó el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Francisco Javier Almazán Torres. Por medio de ustedes les solicitaríamos que se acerque más la población. Si hubo un gran cuórum de gentes civiles, lo vimos en los tres lugares donde se estuvo trabajando en la ciudad de Colima, Manzanillo, Tecomán. Sí hubo un gran foro y se está avanzando poco a poco. Explicó que después de la toma de muestras tendrán que confrontar con todos los datos a través del Registro Nacional para poder tener correlaciones de los cuerpos encontrados con la de sus familiares. Claro, en la inteligencia. Vuelvo a insistir, somos los estados pioneros en esto. Falta que se agreguen muchos más de las entidades para poder ir poco a poco encontrando correlación con los familiares. Vuelvo a repetir que han tenido desgraciadamente familiares, personas, amistades desaparecidas. Karina Solano, Meganoticias.